Arrancar, tenemos una linda sorpresa, tenemos una serie de cosas que parte del municipio de Vallehermoso tiene para brindarle al club en este nuevo comienzo de año, así que vamos a arrancar primero con lo que es las entregas y después vamos a pasar a lo que es la parte deportiva y comentarles bien cómo vamos a desarrollar el año. Así que bueno, primero que nada gracias y ahora lo dejo con Gaby que les va a comentar lo que desde la UNI tienen para brindarle al instituto. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Primero que nada saludar a toda la gente que está en la mesa, a todos los que están presentes hoy y por supuesto a los medios de comunicación que han venido para esta presentación que está haciendo el club. Por ahí que no lo veo, Andrés también que sé que están trabajando muchísimo por el club, por esta comisión. Bueno, el día de hoy con la presentación del fútbol. Desde el municipio agradecidos también porque desde el primer día nos han dejado participar y colaborar con el club y creo que eso también ha sido importante para la institución que sin duda es el camino, ¿no? De la parte institucional del municipio de poder participar y acompañar a las instituciones, ¿no? El día de hoy trajimos para el club lo que es una impresora con la plastificadora y demás insumos bueno, para que puedan de alguna manera con los nuevos miembros y la gente asociada del club poder hacer el carnet y bueno, colaborar de alguna forma también con la institución. Creo que esa es la idea, es lo que hablamos siempre desde el primer día con Tommy. Así que bueno, seguimos por este camino. Muchísimas gracias a vos, Tommy, a todos los chicos de la comisión por el trabajo conjunto que estamos teniendo que creo que para nosotros también es muy importante así que si les parece hacemos la entrega. No sé si están por ahí las cosas, ya te las dejo para que vos las puedas hacer uso. Esfuerzo del municipio porque creemos que lo deportivo también es importante que el club sea competitivo y bueno, por eso estamos también un poco el día de hoy acompañando a Tommy, acompañando a toda la comisión con esto y bueno, decirles también a las personas que están en esta mesa el día de hoy que muchos van a estar formando parte en este momento, que van a tomar también un rol protagónico y de que van a llevar adelante distintas divisiones que cuentan con nuestro entero apoyo, con nuestra entera disposición así que bueno, agradecerles y felicitarlos también a ustedes. Eso es lo que es. Bueno, gracias Gaby. Hoy es un día especial para nosotros, estuvimos trabajando un montón, nos demoramos un poquito se hizo largo en espera, pero bueno, llegamos. Creo que el proyecto que pudimos concretar, gracias al trabajo de mucha gente que están acá y otra gente que está atrás, que no se ve, es invaluable para hacer que nuestro club que es el club que representa al pueblo, es el club del pueblo, como nosotros queremos decir volvamos a tener un equipo competitivo, volvamos a tener un equipo que represente a la localidad y sobre todo que den ganan los fines de semana y ir a la cancha que la gente tenga la ilusión de los domingos, poder ir a ver al equipo así que creemos que el cuerpo técnico nos va a llevar adelante y que va a hacer un gran trabajo con los jugadores así que bueno, estamos muy contentos hoy de anunciar a Carlos, a Carlito Ledesma un hijo pródigo de la casa, con Marcelo Ledesma, su hermano, también jugador histórico del club sí, el Bocha, como lo conocen todos, a Juan, histórico jugador de primera división de Begrano, bueno, acá en la zona es muy conocido, estamos muy felices de tenerlo en cuenta Raúl también, Tarta también va a estar formando parte del cuerpo técnico así que bueno, ellos van a ser los que van a estar a cargo de lo que es primera y reserva masculino creemos que van a hacer un trabajo espectacular así que le ponemos todas las fichas y sobre todo lo que queremos es el acompañamiento le pedimos el acompañamiento a toda la gente, a todo el pueblo, a todos los jugadores también tenemos en la mesa a Carly que va a estar encargado de la octava división como estuvo el año pasado y también queremos, después vamos a compartir la información sobre las demás categorías, ya tenemos prácticamente todas las categorías armadas van a comenzar la próxima semana los entrenamientos así que bueno, estamos muy felices, estamos muy ilusionados y va a ser un excelente 20-23 venimos a aportar nuestro organito de arena como creo que necesita el club de toda la gente, de la hinchada, de los jugadores para revertir la situación de este último tiempo bueno, lo que nos promueve a nosotros sumarnos a esto es la gana de salir adelante, sacar adelante Racing y bueno, queremos, quiero que además digan algunas palabras acá mis compañeros buenas tardes bueno, yo también quisiera agradecer al esfuerzo del club, de la comisión por todo lo que viene haciendo venimos a sumar, a comprometernos, a estar bien, a tratar de levantar la situación de este último tiempo del club bueno, acá estamos para sumar, para dejar lo mejor que podamos y tratar de enseñar a los jugadores hay muchos chicos queremos que el club salga adelante necesitamos que el club salga adelante por eso bueno, vuelvo a agradecer yo a a Tommy y a toda la comisión directiva por el esfuerzo que hacen y bueno, muchas gracias y prometemos mucho trabajo y esfuerzo buenas tardes, ¿cómo están? bueno, más que nada agradecer un poco a que los chicos hayan querido que participen con ellos en este proyecto verdaderamente yo vengo trabajando hace un tiempo en lo que es la formación de los jugadores y tratar de ayudar a lo que es esta zona a fortalecer la parte futbolística la física, lo emocional para cuando los chicos salen tengan esa oportunidad de salir y no volver más para este lado ellos han confiado en eso en la idea saben que de nuestro lado va a haber mucho trabajo hacer mucho hincapié en eso en volver a levantar un club que en lo que es la parte futbolística hace varios años que no viene no viene haciendo las cosas bien en cuanto a los resultados que no se fueron dando después bueno, cada uno hace su trabajo y bueno, puede salir de lo mal de nuestra parte, bueno ofrecemos eso, trabajo la predisposición va a estar sabemos que de la parte de lo que es dirigencia vamos a tener el apoyo de ellos así que bueno no queda más que trabajar y ojalá que los resultados puedan acompañar eso es nuevo, ¿no? ¿sí? sí 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 sí